¡Ay, mi comadre, mi comadre! ¡Continuamos en la fiesta! Pero ahora un poquitito más tranquilo La fiesta sigue con un manto de alegría Buyanquera, garabía que ya no se puede parar No te preocupes si eres bajo, gordo y feo Invítale a este paseo y la vas a conquistar Este es el paseo que te traigo hermano Este es el paseo para conquistar Este es el paseo que te traigo hermano Este es el paseo para enamorar Toquen un paseo vallenato Y que salgan todos a gozar Para que se luzcan en la pista los muchachos Y que las muchachas no se queden sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no soy tan feo pa' quedarme sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no soy tan feo pa' quedarme sin bailar ¡Ay! Seguimos Guarda con tranquilidad Mi vida está pendiente de una rosa Miren, porque no saben que yo soy su dueño ¡Mompocina! Miren, ven a mi ranchito ¡Mompocina! Para quererte ¡Mompocina! Lindo lucerito ¡Mompocina! Yo quiero tenerte ¡Ay! ¡Dios santo! ¡Y se está poniendo cada vez más buena la cosa! ¡Ja, ja, 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 ja! Cómo me duele la lejanía Cómo te extraño Tierra querida ¡Ajá! ¿Y te acuerdas de los tiburones? Pa' pescar no hay nada mejor que mi morena, señores Pa' pescar no hay nada mejor que mi morena, señores Yo la pongo de carna Y pica los tiburones Que yo la pongo de carna Y pica los tiburones Yo la pongo de carna Y pica los tiburones Ay, que yo la pongo de carna Y pica los tiburones Y llegó el momento romántico con estas cumbias que recordarás Se escucha en la lejanía y el eco de un acordeón Se escucha en la lejanía y el eco de un acordeón Que repica en el cumbión y va amaneciendo el día Que repica en el cumbión y va amaneciendo el día Ulule lole, ulule lola Ulule lole, ulule lola Quiere amanecer y amanecerá Quiere amanecer y amanecerá Llegó mi compañera Santander de Batunga La quiero solamente pa' bailar la cumbia Llegó mi compañera Santander de Batunga La quiero solamente pa' bailar la cumbia No quiero yo besarla, no quiero pellicarla La quieren solamente pa' bailar la cumbia Ay, no quiero yo besarla, no quiero enamorarla La quieren solamente pa' bailar la cumbia En esta noche tan divina y estrellada Muñeca hermosa, muñeca hermosa, mujer amada En esta noche tan divina y estrellada Muñeca hermosa, mujer amada A pesar que hiciera tu carita sonrojada Es una rosa enamorada A pesar que hiciera tu carita sonrojada Es una rosa enamorada Quiero despertar de madrugada Juntito los dos por las moradas Quiero despertar de madrugada Juntito los dos por las moradas Es todo luna de plata la noche Cuando veo a mi morena Y en su hermosura despiertan fulgores Brillando como una estrella Es todo plata y encaje la noche Cuando veo a mi morena Y en su cintura despiertan los zones Nació la cumbia playera En mi morena la más hermosa Boca de fresa, olor a rosa En mi morena la más playera Luna, el misterio, cumbia y palmeras Muchachita, muchachita la peineta Ponete al pelo, vamos pa' misa El pañuelo colorado no te pongas Porque en la iglesia se escandaliza Un paseo después por la plaza Para dar la vuelta al perro a ver qué pasa Una que otra mirada va Mirada viene, mirada va Una que otra mirada va Mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirle a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirle a San Antonio que te busque un novio Todos los domingos, todos los domingos ¡Ay, ay, ay! Estoy dolorido por culpa de ese marinero que se llevó a mi mujer Se robaron mi mujer anoche Me di cuenta al amanecer Se robaron mi mujer anoche Me di cuenta al amanecer ¿Dónde está? Y me puse a cantar de contento Se llevó a mi suegra y mi suegro también ¡Ay, ay! Y me puse a cantar de contento Se llevó a mi suegra y mi suegro también Me dicen que un marinero se la llevó Se la llevó Y en una costa lejana la abandonó La abandonó Pero dicen que a la noche se le escapó Se le escapó Y fue a bailar a la fiesta en los guaguancos ¡Sí, cómo no! Se robaron mi mujer anoche Me di cuenta al amanecer Se robaron mi mujer anoche Me di cuenta al amanecer Y me puse a cantar de contento Se llevó a mi suegra y mi suegra Pepe, 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 jo Vaya sabor Angelito Pérez, el acordeón sentimental Qué bonita está la noche, radiante como ninguna Qué bonita está la noche, radiante como ninguna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón, adiós adiós mi ilusión Se acaban las papas, se acaba el maíz Se acaban las papayas, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaban las manzanas Se acaban los tomates, se acaban los pelones Y la cosecha de mujeres, nunca se acaban Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda, para seguir gozando Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda, para seguir gozando Con estos tambores, dedico esta canción A todos los países de América Como, de Colombia a la Argentina Salí yo de Colombia, rumbo a la Argentina Y llegué hasta Quito, también a Guayaquil Luego seguí por Tumbes y llegué hasta Lima Y la tierra del Inca, también la conocí Luego seguí a Bolivia, La Paz y Cochabamba Oruro, Potosí, Trinidad y Santa Cruz Y continué mi viaje, rumbo a la Argentina Y la tierra del Tango, también la conocí Vamos a la Argentina, también al Ecuador Vamos a la Argentina, Perú y el Paraguay Vamos a la Argentina, Bolivia y el Brasil Vamos a la Argentina, Chile y Uruguay Turururua, 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 Turururua Turururua, Turururua Hermoso río de Feli Hay un río que corre majestuoso A conocerlo yo te llevaré Hay un río que corre majestuoso A conocerlo yo te llevaré Y en mi caloa bailaremos la cumbia En ese hermoso río que llaman Mamoré Y en mi caloa bailaremos la cumbia En ese hermoso río que llaman Mamoré Río Mamoré, regálame tu hechizo Río Mamoré, para poder soñar Río Mamoré, con una morenita Río Mamoré, que me sepa besar Río Mamoré, regálame tu hechizo Río Mamoré, para poder soñar Río Mamoré, con una morenita Río Mamoré, que me sepa besar La, 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 la ¡Adiós! ¡Qué sabor! Muy cerca del río Ibáren, se encuentra Trinidad Paraíso de ilusiones, tierra de prosperidad Navegando en el arroyo, en mi linda embarcación Se llega a Puerto Almacén, paseo de diversión Trinidad, Trinidad, hecha de almíbar Trinidad, Trinidad, de ensoñación Trinidad, Trinidad, hospitalaria Trinidad, me ha robado el corazón Trinidad, Trinidad, hecha de almíbar Trinidad, Trinidad, de ensoñación Trinidad, Trinidad, hospitalaria Trinidad, me ha robado el corazón Es cansancio el que tengo, mi amor 488 kilómetros Y tú me recibes así 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así Indiferente, indiferente No seas ingrata con tu Vicente Indiferente, indiferente No seas ingrata con tu Vicente Una caricia, una mirada Una sonrisa, mi peor es nada 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así Uno, dos, uno, dos Toma tu sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Un día hacia la mar, una lancha partió Y a su paso dejó torrentes de ilusión Y en la playa quedó, triste y confiada La mujercita que dulcemente cantó Se va, se va la lancha Se va, se va con el pescador Y en esa lancha que cruza el mar Se va también mi amor Quién sabe hasta cuándo La lancha no volverá Y yo me quedo cantando así Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va El garronero, el tomatraco, el paradora, el polizón Es Pepe Luna, el Casanova, lo entrevistamos ¿Qué contestó? El garronero, el tomatraco, el paradora, el polizón Es Pepe Luna, el Casanova, lo entrevistamos ¿Qué contestó? Yo soy Pepito, para servirlo Soy solterito, con mucho amor Busco una chica, ay, que tenga plata Porque el trabajo me causa horror Así es Pepe Luna, esa cara dura Así es Pepe Luna, y tiene veintiuna Así es Pepe Luna, esa cara dura Así es Pepe Luna, y tiene veintiuna Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda, para seguir gozando Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda, para seguir gozando Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Caramelo, caramelo, caramelo Que rico caramelo, que te traigo pa' ti, mi bien Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Oye, y a ti que te vuelve loca, el caramelo en la boca Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Que yo lo traigo de coco y piña, de piña para la niña Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Corre que te cachumbe a vagabunda Corre que te cachumbe Corre que te cachumbe, a vagabunda Corre que le cachumbe, coco y piña Corre que te cachumbe, a vagabunda Corre que te cachumbe, sin vergüenza Corre que te cachumbe, a vagabunda Corre que te cachumbe A ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Caramelo, 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 que rico caramelo que te traigo pa' ti mi bien Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Y a ti que te vuelve loca, el caramelo en la boca Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Que yo lo traigo de coco y piña, de piña para la niña Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Que linda nena la que tengo Y es mi secretaria Vengo a una secretaria rica como un bombón Y no me da bolilla porque soy juguetón Vengo a una secretaria rica como un bombón Y no me da bolilla porque soy juguetón Que rica secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Que rica secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al plus se va a bailar Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al plus se va a bailar Que rica secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Que rica secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Haciendo el pasito así conmigo Un, dos, un, dos, un, dos Fuera la tristeza Fuera la tristeza Haciendo el pasito hasta que llegue el día Hagan el pasito hasta que llegue el día Que venga mi chica que salga a bailar Haciendo el pasito pa'lante y pa' atrás Cuando ella lo hace Cuando ella lo hace que ni un no sé qué Que a mí me da un frío Del cuello a los pies Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito hasta que llegue el día Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito hasta que llegue el día Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando